Con ustedes el dúo Julio Catillo y Juan Córdoba, una más para su colección. Con ustedes el dúo Julio Catillo y Juan Córdoba, una más para su colección. Con ustedes el dúo Julio Catillo y Juan Córdoba, una más para su colección. Con tanta pasión, igual te quería, eras mi ilusión. Soñábamos que el mundo era de los dos, pero me pagaste amor con traición. Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes. Para siempre tu amor ya lo olvidé, pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes. Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!